La temática será abordada en la siguiente reunión de seguridad pública comunal, donde expertos de la materia realizarán una presentación abordando los detalles que establece la ley de tenencia responsable de mascotas y que no han sido considerados por algunas corporaciones edilicias debido a vacíos legales que presenta esta ley. El director de seguridad pública de la municipalidad de Osorno, Jorge Moreno, señaló que debido al aumento de reclamo de vecinos y de las propias organizaciones de animalistas por maltrato animal, especialmente de caninos, se deben tomar acciones sobre la materia, ante lo cual se hizo la presentación a los miembros del Consejo de Seguridad Comunal y se acordó una reunión entre el municipio, carabineros y la policía de investigaciones. Se genera a raíz de que la ley establece que los municipios tienen que crear la ordenanza, pone a la dirección de seguridad pública como los fiscalizadores del tema. Para lo cual, del personal que tengo a cargo, dos inspectores fueron capacitados en este ámbito y son los que intervenían ante denuncias de vecinos o de organizaciones animalistas. Entonces, lo que yo propuse en el Consejo es poder contar en la próxima reunión con una exposición de la encargada regional de este tema que está en Puerto Montt y de no poder hacer así y algunas de las profesionales del área veterinario que tenemos en la de Irmao, en medio ambiente específicamente. Eso ya está más o menos coordinado, lo habíamos conversado, pero necesitaba la aprobación del Consejo. Moreno indicó que es necesario analizar esta ley, ya que entrega responsabilidades importantes a los municipios. Sin embargo, esta acción no viene asociada con recursos. Se ha visto, hemos visto incrementado la cantidad de denuncias de personas, de organizaciones, respecto de la tenencia responsable de mascotas. En lo particular, a mí me preocupa porque la ley, bueno, yo fui policía, así que para variar, no es muy completa, que digamos. Deja muchos vacíos, pero sobre todo, traspasa mucha responsabilidad al municipio. Y si fuera a traspasar responsabilidades, son esos traspasos de responsabilidades sin recursos. Entonces, es complejo, complejo enfrentar eso y necesito organizar bien para poder dar un buen servicio a la ciudadanía. Entonces, eso es, no es que nos vamos a crear un... A lo mejor en el futuro, claro, se va a tener que hacer, porque como les digo, existen hartas problemáticas respecto, y desconocimiento por parte de la gente respecto del tema de mascotas. Los expositores expondrán vía telemática frente al consejo y entregarán detalles minuciosos de la ley Cholito y eventuales vacíos legales que tiene este cuerpo legal y donde están involucrados directamente todos los municipios del país.